¿Por qué este momento es lo mejor de todo? Color es lo que creo estar viendo yo De que ya no es el color que te lo digo yo La luz es una mezcla de frecuencias Frecuencia y llega el fotorreceptor Que son el coro y el bastón, la retina Frecuencia, por eso es tu cerebro al final El que no va a interpretar la retina Los conozca y tres funcionan mejor con mucha luz Y al bastón le vale solo con un fotón Por eso de día con sol se ve mucho mejor el color Y de noche, de noche, cuidado Te vas a ir dando con todo Frecuencia y llega el fotorreceptor Que son el coro y el bastón, la retina Frecuencia, por eso es tu cerebro al final El que no va a interpretar la retina Tres tipos de conos los que tienes tú Siete millones que están en el centro de la mácula La mácula, la retina La mácula, a la que tienes que cuidar Ponte unas brazas de soya La mácula, a la que tienes que cuidar La retina, a, 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 a